¡Solea! ¡José, que pillo! ¡Vaya antrorera! Y pues a veces quién te las hace cuando estás fuera. No falta orarla, caritativa. ¡Vale por Dios, pues esa orvita voy a ser yo! ¡Qué graciosa, mi gitana! ¡Qué preciosa, qué bonita! ¡Qué templo en mi torreña! ¡Dime qué quieres! ¡Señor yo! ¡Viva, niña, bendinía! ¡Que Dios te quiero! ¡Solo mía! ¡Solo tú ya sé! ¡Yo quiero! ¡Rafaelía! ¡Dime qué me quieres! ¡Solea! ¡Dímelo otra vez! ¡Te quiero, mi Rafael y yo! ¡Porque ha sido bueno pa' mí! ¡Te quiero, mi amor! ¡Te quiero, mi amor! ¡Que me sale! ¡Solea! 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 ¡Ya! ¡Un servление! ¡Solea! ¡Viva, mi Dale! ¡Solea! ¡Solea! A lo que te espera Yo entendiéndote a mi vida Ya no me hace falta na Mi roselillo Mi gitana Mi torerillo Tú y yo, tú y yo Si Podero quiero ser Quiero llevarme a ti Te quería con ti, mi cara mía Delante de los muertos Me fue volatil Podero quiero ser Te quería con ti Heo en el perro Te quería ¡Aplausos! ¡Aplausos!